Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Mankov y aquí volvemos con un nuevo vídeo en el apartado de Hechos Sinmar, que poquito a poquito lo vamos a ir ampliando dentro de las posibilidades que tenemos. Y bueno, que toca, ya sabéis que a nosotros nos gusta la escaramuza, por lo tanto no podía faltar hacernos con el libro de escaramuzas y ver de que va, enterarnos de si tiene trasfondo, las reglas, que es Hechos Sinmar, escaramuza. Bueno, pues en este vídeo os voy a traer el trasfondo y la explicación o el vistazo a las reglas y luego, cuando terminemos con eso, os voy a dar un análisis, un análisis en el que voy a dar mi opinión personal y luego un análisis de la manera más objetiva posiblemente que pueda, de lo que se puede esperar de escaramuza para aquellos que aún estéis dudando o estéis pensando en comprarlo, pues sepáis de buena mano que es esto de Hechos Sinmar, escaramuza. Bueno, vamos con el libro de escaramuza, vamos a ojearlo, ¿vale? Os voy a explicar lo que tenemos en el interior y lo que hay de trasfondo, pues os lo voy a resumir. Luego, una vez que terminemos de darle un vistazo al librito, pues ya voy a hablaros de mis conclusiones, ¿vale? Os voy a dar ese análisis de lo que es Warhammer Age of Sinmar, escaramuza, ¿vale? Escaramuzas en Age of Sinmar. Bueno, pasamos, paginitas, esto es lo de siempre, y empezamos con el trasfondo, como ya es clásico en los libros de Game Workshop, ¿vale? Siempre empezamos por el trasfondo antes que las reglas. Y bueno, esto es el cómo usar el libro, en el que nos explica más o menos cómo está determinado y lo que hay dentro de él. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La venganza de Acien. Bueno, aquí no hay mucho que decir, ¿vale? Esto se repite. Es acrónimo dentro de todos los libros de Age of Sinmar. Es el resumen básico de cómo está la situación y cómo se lleva a la situación actual, ¿no? Que transcurre en Age of Sinmar. Bueno, básicamente aquí nos van a decir lo de siempre. Que los nuevos dioses, ¿no? En la época en la que renace Sigmar, ayudado por el dragón, pues crean los ocho reinos, una alianza entre ellos. Y al final esta alianza se deteriora, cada uno se va por su cuenta y terminan hostiándose los unos con los otros, lo que hace que llame la atención del caos. Y este, pues, empieza a filtrarse y llegue a los ocho reinos, donde pues empiezan a arrasarlo todo y conquistarlo. Básicamente es que se repite. Es que esto lo repiten básicamente todos los libros que salen. Los reinos mortales. Seguimos con lo mismo, ¿vale? Aquí nos hablen un poquito de cómo es cada reino, algo que podemos encontrar en libros anteriores. Incluso en los libros de trasfondo que tenemos ya subido en el canal de Age of Sinmar, está esto mejor explicado. Y nos redata, pues eso, brevemente a quién pertenece cada reino, hasta que, pues, Sinmar no sella la puerta de ácido. Y ahora, pues, iríamos a lo que realmente nos interesa, que es la parte nueva, ¿vale? Que es la maldición de Shad Spire. Y aquí va a dar más contenido a un trasfondo que ya estaba, y lo va a explicar mejor. De hecho, esto, ¿vale? Luego en el análisis lo voy a explicar bien, pero da base a algo más grande e importante, que es lo que realmente os va a llamar la atención de esto, ¿no? Pues bueno, la maldición de Shad Spire. ¿Qué nos comenta aquí, no? Comienza explicándonos, o narrándonos, ¿no? Que en los ocho reinos siempre hubo grandes ciudades y magníficas ciudades, pero una destacó por encima de todas. Y esta fue Shad Spire, que aquí en este mapita, pues, a vista de satélite, no de pájaros, de satélite, pues tenemos un esquema muy básico, ¿no? De lo que sería la ciudad, con sus diferentes secciones. Y se trataba de una ciudad inmensa y bulliciosa, ¿no? De que está dentro del reino de la muerte. La describen como una ciudad llena de vistosas gemas, de muchos colores, grandes torreones. Seguramente, por la descripción que nos proporcionan, tendría un aspecto muy similar a la típica ciudad de fantasía árabe, ¿vale? Muy a ese estilo. Luego nos sigue diciendo que esta ciudad termina siendo una ciudad maldita y abandonada. Que poco a poco es consumida por las arenas del desierto y que va desapareciendo de la memoria colectiva. Y ahora mismo pronunciar su nombre es una blasfemia. Nos sigue narrando que la idea de colocar la ciudad en tan peculiar sitio, ¿no? Porque recordemos que está en pleno desierto, ¿no? De el reino de la muerte. No es una zona precisamente hospitalaria, ¿no? Es bastante jodida la zona del desierto este. Pues nos dice que esto fue creado como punto central de las rutas de comercio. Como un lugar también seguro para mercaderes y viajeros que pasarán por aquí. Comenta, o nos sigue comentando, que las montañas donde está situada, o entre las montañas donde está situada esta ciudad, hallaron un oasis de almas. Un laberinto realizado en un sedimento óseo que está abajo de las túnelas, ¿vale? Y que desciende hasta gran profundidad. Los sabios de esta ciudad, de Shadowspire, no saben cómo se han formado estos conductos. Pero aquí los primeros vagabundos que llegaron por esta zona encontraron agua y vegetación. Estos crearon almacenes y unas pequeñas casitas. Y desde ahí, pues poco a poco se fue transformando en la ciudad, ¿no? Que se convertió Shadowspire. Es una ciudad, pues comercial, donde podían encontrarse riquezas y objetos de todas partes. E incluso aquí había una serie de artesanos especialistas que tomaban armas y con hechicería nos comenta que los transformaban en artefactos de gran poder. Estos artesanos, concretamente, ¿vale? Ya empiezan a narrárnoslo por aquí. Y, gracias a las riquezas obtenidas de esta creación de armas, porque claro, no la hacían gratis, pues se alzan como los gobernantes, ¿no? De la ciudad de Shadowspire y terminan haciéndose llamar los Catofranes. O yo puedo llegar a leerlo como Catofranes, ¿vale? Estos tipos llegaron a ser tan poderosos y tan famosos, ¿no? Que incluso señores de guerra se inclinaban ante ellos para llorarles porque los proveyeran de armas mágicas de gran poder. Incluso llegaron a pedir un diezmo por entrar a la ciudad y la gente lo pagaba, porque lo que ellos podían hacer, y aparte, todas las riquezas comerciales y objetos raros que había en la ciudad, pues incitaba a ello. Termina por comentarnos el objeto más famoso que crearon estos Catofranes y se llama el Cristal Sombrío. El Cristal Sombrío comenta que tiene la peculiaridad de atrapar la esencia del ser en el momento de su muerte y así evitar que se filtre hasta el inframundo de Nagash. Esto es algo así, ¿no? Como las gemas de alma que utilizan los Eldars. Comenta que finalmente los Catofranes usaron estos cristales en sí mismos y trascendieron más allá del cuerpo mortal. Que estos cristales, donde ellos trascendieron, fueron colocados en diferentes partes de la ciudad y todos ellos conectados a sí mismo por un monumento cristalino que recibió el nombre de la Vía Santuaria. Sigue contando que estos, preservados en los prismas, mantenían una comunión entre sí y supervisaban la ciudad. En su regocijo, cras o error, se rieron al haber conquistado la muerte, algo que no sintió muy bien a Nagash y su cólera se vino sobre ellos. Bueno, en este recuadrito de aquí, pues nos va a hablar de ese momento, ¿no? En el que Nagash crece herida por la estupidez de estos Catofranes y vierte sus ojos sobre Shadow Spire, ¿no? Voy a pasar a deciroslo. Para quien no sepáis quién es Nagash, ¿vale? Por si hay algún despistadillo, que no todos tenéis por qué conocer este mundo. Nagash no es de Age of Sigmar, ¿vale? Nagash es de los pocos que han sobrevivido al exterminio de Warhammer Fantasy. Era un negromante, ¿vale? Un gran negromante del pasado de Warhammer Fantasy. Es él quien está detrás de todas las maldiciones y todo el tema de los Condes Vampiro, ¿vale? Y dio mucho que hablar, sobre todo en el fin de los tiempos. Es un personaje muy querido por aquellos que juegan principalmente los Condes Vampiro. Y la verdad es que la lió. Hay varias novelas sobre Nagash y que están en español que yo os recomiendo que os la leáis. Si os gusta el tema de los no muertos y tal, y sobre todo queréis recordar un poco Warhammer Fantasy, la historia de Nagash, os la recomiendo. Y bueno, ¿qué nos cuenta sobre aquí de Nagash? No, pues esto es lo que nos desvela. Os lo voy a leer porque es muy poquito y resumir esto no tenía sentido. Desde la fría quietud de los inframundos, el gran negromante volvió su mirada rencorosa hacia Shad Spire. Durante demasiado tiempo, los catofranes habían recibido tributos de otros y a la vez le habían negado a Nagash su legítimo diezmo de almas. Eso era una afrenta intolerable. Y el dios urdió un hechizo cargado de odio, recurriendo al poder del cristal sombrío que estaba esparcido por toda la ciudad. Los habitantes de Shad Spire no serían simplemente ejecutados por su horrible deuda. Para los que habían tratado de negar la muerte, el castigo sería mucho mayor. En cuanto Nagash desató su hechicería, el arma de Shad Spire fue cercenada de la ciudad. Todas las criaturas vivas de la ciudad fueron absorbidas por el olvido, sin dejar rastro de su existencia, salvo por la ruina desolada a la que una vez llamaron hogar. Bueno, pues Nagash, como vemos, cae indescriptiblemente sobre todos. He de decir que no hay mucho Spanglish, por lo menos en el trasfondo. Sí está el clásico, pero hay muchísimo menos de lo normal. Lo cual me ha sorprendido y a la vez me ayuda a la hora de no rayarme a traeros los resúmenes. Bueno, vamos a pasar de página. Aquí tenemos ya los tesoros de los catofranes. Más o menos, por así decirlo, el estado actual de la ciudad. Aquí vemos hoy una imagen de satélite enfocada más de cerca, en el que vemos la ciudad hecha mierda, consumida por las arenas del desierto. Luego en el análisis vamos a hablar largo y tendido sobre esto, porque aquí hay traya que quiero comentaros y que a muchos os va a gustar. Y es donde realmente entra la existencia de por qué este libro. Bueno, sigamos. Los tesoros de los catofranes. Nos dice que después de que Nagash arrasara la ciudad y robara el alma de Shadowspire, todos los reinos de este mundo, temerosos de que la ira de Nagash pudiera caer sobre ellos, porque recordemos que en el reino de Nagash también hay gente viviendo, por eso estaba la ciudad ahí y hay más, ¿vale? Masacran a todos los comerciantes y agentes que volvieron de Shadowspire huyendo, por si acaso alguno podía tener alguna porción del maléfico dios. Vamos, que si alguien escapó de la ciudad durante la ira de Nagash, no llegó muy lejos. Además, nos comenta que todos los libros escritos sobre la ciudad o que mencionaran la ciudad fueron quemados y pronunciar el nombre de la ciudad fue declarado blasfemia. Una afrenta hacia Nagash y que sería pagada con la tortura y la muerte. Vamos, que se quisieron limpiar las manos y actualmente mencionaran tan solo la ciudad en este reino es pena de muerte. O algo peor. Esto provoca que con el tiempo la ciudad se transformara en una leyenda. Una leyenda que habla de una ciudad perdida, llena de esos perdidos, armas de gran poder, riquezas almacenadas de los pagos a los catofranes y gemas de las minas de Akshuki. Además, nos comenta que las mayores creaciones de los catofranes aún están perdidas, escondidas en alguna parte de la ciudad, selladas por puertas ornamentales que impiden la entrada a quienes no conocen sus secretos. Y a pesar de todos estos tesoros, que si ya son pocos, aún hay algo más importante y codiciado, el conocimiento sobre ese cristal sombrio. Estos tomos, que contienen toda la información, están cifrados y describen el proceso de su fabricación, así como los instrumentos necesarios, nos comenta, para su creación. Nos sigue contando que estos están custodiados en alguna parte por ingenios leales a los catofranes y no es la única protección que tiene la ciudad, nos comenta. Dice que está llena de laberintos, pasillos llenos de trampas, protecciones mágicas, golems... Básicamente, la ciudad cayó en el olvido y lo poco que se recuerda de ella, pues es algo así como una mera leyenda. Está claro que Nagash arrasó la ciudad y la dejó ahí. No se llevó nada de lo que había. Y ahí siguen. Ese es el motivo principal que va a envolver todo el tema de Shadowspire y que comentaremos más adelante. Todos esos tesoros y todo eso que podemos encontrar, las trampas, los laberintos. Bueno, ¿qué nos sigue contando? Aquí tenemos el reflejo de la muerte y básicamente nos narra rumores de sobre lo sucedido a los catofranes y de que cuentan que aquellos que han conseguido volver de las ruinas de la ciudad, pues narran los peligros y los laberintos. O sea, la información que aquí nos ha dado sobre los posibles tesoros, sobre los laberintos, sobre los golems... Por una parte, es el conocimiento popular que queda de que se sabe de que nada se ha salgado de allí. O sea, que cuando la ciudad fue destruida, fue destruida. Los pocos que sobrevivieron no se llevaron nada y los tesoros que había allí se quedaron. Eso viene del conocimiento popular. Y luego, esos que con suerte han encontrado la ciudad y han sobrevivido, pues se han traído la leyenda o el rumor de las protecciones que hay. Que los laberintos, que los golems, todo eso proviene de esos supervivientes que han sobrevivido y es lo que nos narra en este trocito de aquí. Pasamos, esta ya es la última parte del trasfondo, ¿vale? Ya lo demás empieza a lo que sean las reglas, entre comillas, ¿vale? Y bueno, los terrenos embrujados. ¿Qué nos cuenta aquí? Bueno, pues que ahora, en la época de guerras, las leyendas y rumores sobre Shadowspine, y cuando digo en la época de guerra, en la época actual, ¿no? En la que se sitúa concretamente Chosinbar, ¿vale? Lo que nos comenta aquí de atrás también está situado en la época actual, es la visión sobre la leyenda. Ahora aquí, pues, se centra en cómo influye la leyenda de esta ciudad sobre esta época de guerra, ¿no? Y nos dice que toda esta leyenda, pues, evidentemente, tienta muchísimo a los señores de guerra y demás a proveer suerte para conseguir todas esas reliquias de poder. Porque, efectivamente, hacerse con una reliquia tan famosa de esta ciudad puede desembocar en una victoria, ¿no? ¿Qué pasa? La búsqueda de la ciudad no es fácil. Todos los mapas y datos de su localización fueron destruidos, ¿no? Por miedo a la ira de Nagash. La búsqueda de esta ciudad, igualmente, es increíblemente peligrosa, árdua y gastante. Estamos hablando que está en los desiertos esos. Unos desiertos que nos comenta que cuando hay tormentas de arena, te arranca la piel a girones y te dejan los huesos. O sea, es muy peligroso el desierto. Y esto provoca que cualquier general, pues, no quiera mandar ejércitos a buscar la ciudad. Porque, básicamente, serían tropas perdidas, de manera estúpida, que pueden usar en la guerra. Entonces, lo que nos comenta es que cada bando organiza una banda de guerreros o aventureros, como lo queráis llamar. Por ejemplo, en los Storkas serían los Questors, ¿no? Estos con el famoso nombre de Quest. Pues, organizan estas bandas para rastrear la ciudad. Aquellas bandas que consiguen, ¿no? Nos comenta aquí, encontrar la ciudad. Que no todas llegan a encontrarla. Muchas caen por el camino. No es llegar a la ciudad y besar el santo, ¿vale? Llegan a la ciudad y, aun así, en la ciudad, pues, tienen que enfrentarse a los peligros ocultos en la ciudad, que no son pocos. Estamos hablando de no muertos, que se levanten. Estamos hablando de infinidad de tipos de trampas. Algunas defensas mágicas y, aparte, posibles otras bandas que también están buscando lo mismo que ellos y que automáticamente se convierten en tu rival por los codiciados tesoros que aquí pueden encontrarse. Esto ya creo que os está sonando mucho, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a pasar a las reglas y ahora comentaremos todo eso. Bueno, las reglas, ¿vale? Las reglas no son reglas como tal, ¿vale? No viene un cómo jugar escanamuza, ¿vale? Aquí lo que no, las reglas, realmente lo que son es un sistema de generación de campaña, ¿vale? Es unas reglas para crearte tu propia campaña. Y así como las reglas sobre habilidades y objetos de poder y demás, más escenografía y tal, que puedes encontrar en la ciudad y a la hora de las reglas para crear la banda. Pero aquí no te va a explicar cómo jugar Echosinmar, ¿vale? Para poder usar este, ¿vale? Para poder usar el escaramuzas, necesitas, por narices, al menos el reglamento básico, ¿vale? Ya con el reglamento básico tienes las reglas de juego y aparte, pues, ya tienes todo lo necesario con esto para poder jugar al sistema de escaramuzas. El sistema de escaramuzas, básicamente, es muy similar a juegos como Shadow War Armageddon, Necromunda, Morhain, etc. O sea, nos presentan unas reglas, ¿vale? Para crear una serie de bandas, que son esos grupos de guerreros que se internan en la ciudad. Y aparte, pues, nos explican las reglas de cómo hacer progresar, ¿no? En niveles de esa ciudad, en experiencia y tal, según van logrando las misiones. El sistema de muerte, ¿no? De los personajes. Y nos explican también, pues, un sistema de misiones y campañas que desarrollar, ¿no? Dentro de lo que es la ciudad, ¿no? No son muchas misiones las que nos traen, la verdad. Son pocas, pero eso lo voy a profundizar en el análisis, ¿veis? Esto es lo que son las reglas, ¿vale? Hasta aquí, yo creo que esto ya son fonticos. Y, bueno, las reglas es eso, ¿vale? Las reglas son reglas para poderte crear tú una campaña dentro de Shadow Spire con un sistema de bandas con permadez, ¿vale? Y sistema de progresión por niveles, habilidades, tesoros, etc. Pero muy básico, muy básico. Por eso, si esperáis compraros esto y ir directamente a jugar y no tenéis regla de ningún tipo, no os vale, ¿vale? Necesitáis las reglas básicas. Por suerte, las reglas básicas las podéis descargar gratuitamente en la página web de GameWorks. O sea, yo solo con eso podéis jugarlo, ¿vale? Pero no haceros a la idea de que necesitéis las reglas aparte, que esto no trae reglas de juego, ¿vale? Solo son las reglas para saber cómo jugar una campaña de este tipo, ¿vale? Lo han llamado escaramuza por llamarlo escaramuza porque son pequeños grupos de personajes o unidades. En este caso, más que personajes, son unidades. Y, bueno, aquí, pues al final, pues nos trae las tablas, ¿vale? De unidades que se pueden usar dentro de escaramuza con sus datos y demás. Por cierto, datos entre comillas, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos son los datos en puntos y el tamaño de las unidades y tal. No trae la información, ¿vale? De las unidades. O sea, los atributos y demás no están aquí. No trae los atributos. Esto tendréis que conseguirlo, aparte, igualmente, todos los atributos de las unidades, las miniaturas y tal, antiguas, ¿vale? Antiguas de Warhammer Fantasy, las tenéis de manera gratuita todavía en la web, pero las nuevas no. Así que esto es un complemento, igualmente, al libro o el Battletomb de Ejército, ¿vale? Ahora profundizaremos en ello. Lo que sí hay aquí son dos grandes olvidados que han querido ya quitarlos del todo. Así que yo lo siento mucho, pero aquellos jugadores de Bretonianos y Reyes Funerarios ya no están incluidos aquí. Así que yo creo que Game Workshop va a terminar de finiquitar todo lo que quedaba de ellos. Y bueno, aquí pues la plantilla para crearte tu bandita. Y no tiene más. Esto es el libro, ¿vale? Este folleto. Así que, bueno, vamos a pasar a Análisis. Y ya os explico, pues, mis impresiones. Y qué podemos esperar, ¿no? De Hechos sin mar, escarabuza. Bueno, pues, visto todo el tema del librito. Ya hemos visto la historia, el trasfondo. Hemos visto por encima de qué va el tema de las reglas, ¿vale? Y bueno, voy a hacer primero el análisis. Para que tengáis una idea de qué se puede esperar, escarabuza. Y luego daré mi opinión. Bueno, Hechos sin mar, escarabuza, ¿vale? Es un librito de poco más de 8 euros. 9 euros, ¿vale? Lo que cuesta básicamente una White Draft. Y en el que, pues, encontramos un poco de trasfondo, repetido. Trasfondo nuevo. Muy, muy escueto. Muy breve. Sí está muy bien explicado. Ahí sí lo veo bien, ¿vale? El trasfondo, a pesar de solo ser tres paginitas. Que en realidad, básicamente, son dos. Porque si quitamos las ilustraciones grandes que tenemos abajo. El texto, pues, cabe perfectamente en dos páginas, ¿vale? Es un trasfondo muy escueto, pero a la vez es muy claro. Te deja bien y con la idea clara de qué es Shadow Spire. Qué la envuelve, qué ha pasado con ella. Y lo que se puede esperar actualmente, ¿no? De Shadow Spire. Es un trasfondo que tendrán que ampliar, me imagino. Y ahora entraremos dentro de mi análisis por qué. Sigamos con el libro. Bueno, en trasfondo, escueto, pero está muy bien. O sea, es una lectura muy breve. Si quitamos el tema de lo que ya está repetido, ¿no? De lo del principio. Que si lo habéis dicho, sí, me voy a la época de guerra. Así, la madre que lo parió. Bueno, las reglas. Las reglas. Las reglas aquí, quizás, alguno os va a escamar un poco. Las reglas, sinceramente, están bien, ¿vale? Es una manera muy sencilla de cómo realizar una campaña de tipo escaramuza que cogenó un poco de las antiguas campañas o la campaña actual, pongamos, de Shadow War Armageddon. En el sentido de progresión de personajes, o en este caso de unidades, porque no manejaríamos personajes, manejaríamos unidades. Ya depende de nosotros si queremos ponerle nombre, ¿vale? Eso ya es cuestión de introducción, trasfondo y que nosotros... Bueno, la cuestión es que las reglas son muy claras, son fáciles de entender. Rápidamente podemos crear una campaña, no solo por nuestra parte, sino usando las instrucciones que nos trae, ¿vale? En la que, si nos gusta la escaramuza, pues puede ser bastante divertido. La pega de todo esto, ¿vale? Bueno, ese sería, diría yo, los puntos buenos, ¿vale? Un trasfondo interesante, breve por interesante. Unas reglas bien explicadas, básicas de entender, ¿vale? Que desarrolladas, no son complejas, pero son divertidas, porque todo lo que sea progresión de unidades con sus objetos, con su experiencia, con su permanencia, ¿no? O su persistencia en el tiempo de juego hasta que te lo matan, siempre son muy divertidos, ¿vale? Que simplemente echar una batalla de campaña y te matan las tropas y tal. La persistencia siempre va a ser muy interesante de jugar, muy divertida y la recomiendo bastante. En ese aspecto, la campaña es sólida, las misiones están bastante curradillas, están pensadas. Esos eran los puntos buenos, hasta ahí, ya. ¿Vale? Ahora vamos con los puntos malos o quizás lo negativo que yo le veo a este librito, ¿vale? El primero es el precio, y diréis, es barato, no, 8 pavos, vale, sí, es barato. Es barato para una wide draft. Esto, por 8 pavos, no, ¿vale? Esto yo lo hubiera visto más como un antiguo suplemento de estos que te vendían antes, bueno, te vendían antes con la wide draft, ¿vale? Esos suplementos de expansiones, de campañas, e incluso podía haber estado perfectamente integrado dentro de una wide draft, ¿vale? Esto no es un reglamento, ¿vale? No es un reglamento, esto no es un libro que cueste 8 pavos. Un poquito de trasfondo, que son poco más de dos páginas, por muy bien explicado que esté, por muy interesante que esté, y unas reglas muy básicas de cómo crear una campaña y ya, no merecen 8 pavos. Esto tendría que haberse vendido aparte. Por ahí está, de venderlo, debería haber estado más barato, pero bueno, esto ya entramos en los precios de Game Workshop y demás. Otro punto negativo, y bueno, negativo, y este ya entre comillas, porque depende de lo que esperéis, ¿vale? De hecho, Siegmar, escaramuzas. De hecho, Siegmar, escaramuzas, lo que tenéis que entender es que no es stand alone, ¿vale? No os vale solo esto, necesitáis las reglas básicas, que por suerte son gratuitas. Que, si usáis además el libro del general, ¿vale? Pues esto se mejora bastante, porque ya estamos incluyendo reglas más avanzadas y específicas que mejorarán la experiencia. Pero ese ya es de pago. Y aparte, tenemos que añadir el Battletomb de la banda que queramos crear. Porque aquí no vienen los datos de las unidades, ¿vale? Necesitamos el Battletomb. Aquí no os va a venir solo las cosas para crear la campaña, los artefactos que se pueden usar en la campaña, habilidades especiales, ¿vale? Relacionadas con el trasfondo y la campaña. Y ya está, ¿vale? Esto es, digamos, como una especie de expansión reducida DLC de Age of Siegmar. De estos DLCs... Esto es como la sangre de Total War Warhammer. Igual, ¿vale? Es igual. Es un DLC que debería haber estado incluido en Age of Siegmar, incluso en el Genelag Handbooks. Y que te lo meten a precio alto. A precio alto. Porque me parece alto el precio de esto. Porque sí, ¿vale? Porque esto podrían haberlo incluido. Porque ha salido Escaramuza, ¿vale? Yo creo que Escaramuza no estaba pensado que fuera a salir. Escaramuza ha salido para llenar un hueco dentro de todas las novedades de Warhammer 40.000. Y ahora vamos a pasar ya a mi análisis personal, ¿vale? A mis impresiones sobre esto. Voy a resumir rápidamente los pros y los contras. Los pros. Historia interesante, ¿vale? Reducida, fácil de entender y bastante interesante. Te permite ambientar unas partidas en un trasfondo que puede dar muchísimo de sí, si sabes desarrollarlo bien. Reglas para crear una campaña bajo ese trasfondo que a pesar de no estar muy completas, son fáciles de entender, rápidas de realizar. Y que van a dar bastantes horas de juego si lo que os gusta son las Escaramuzas. Y si nunca habéis jugado Escaramuza, si jugáis batallas completas de Hechos Sinmar, probar el sistema de Escaramuza, pues os puede gustar, ¿vale? Los negativos. El precio. Esto no es un reglamento ni nada que debiera de costar su paus, ¿vale? Esto debería haber sido un suplimento de la Waydraft. Haber venido e incluido en la Waydraft o haber incluido incluso en el General Handbooks, ¿vale? Esto no es un reglamento en sí. Y el otro punto en contra es que necesitas de más cosas para poder jugar a esto. Esto, solo esto, no puedes jugar Hechos Sinmar Escaramuza solo con esto. Necesitas Hechos Sinmar Reglas, ¿vale? Y Hechos Sinmar Battletomb de lo que quieres jugar. Si no, no puedes. Bueno, ahí lo negativo. Ahora vamos a mis impresiones. Como os he comentado antes, esto es algo que yo creo que no tenían pensado sacarlo y que lo han sacado para llenar un vacío que tienen ahora mismo con todas las novedades de Warhammer 40.000, ¿vale? Hace meses atrás se presentó una beta, por así decirlo, de un juego de mesa que estaba preparando Game Workshop sobre un juego de escaramuzas llamado Shadow Spire. Y que no se vio mucho más apenas de unas miniaturas, ¿vale? Y alguna banda como la de la caixa famosa de los no muertos. Si os habéis fijado, la ciudad donde está basado es Caramuzas, es Shadow Spire, ¿vale? Tiene el mismo nombre. Y ahí es donde está la cosa. Creo que Game Workshop lleva mucho tiempo esa división de juegos de especialista pensando en resucitar el juego de Morhaim. Porque Morhaim tiene mucha fama. Sabe que les va a dar bastante dinero. Se lo ha dado Shadow War of Mageddon, que es un remake, ¿vale? De las reglas de Necromunda, ¿vale? Ha adaptado al nuevo Warhammer 40.000. No al Doctor A, sino a lo como es ahora, ¿no? La visión de Warhammer 40.000. Y con esto pasa lo mismo, ¿vale? Con escaramuzas, creo que es la antesala a una readaptación, a un remake de lo que era el clásico Morhaim de Warhammer Fantasy. Adaptado a Hechosinmar, perdón, a Hechosinmar, ¿vale? A los mundos de Hechosinmar. Shadow Spire es Morhaim, ¿vale? Shadow Spire, tal. Si nos fijamos en la narración, ¿vale? En el trasfondo, una ciudad abandonada, llena de tesoros, trampas, peligros, donde grupos de aventureros y bandas organizadas se adentran, ¿no? Para robar y hacerse con esos tesoros y se pegan entre ellas. O sea, es que aquí no hay ni trampa ni cartón. Es que es más claro el agua. Esto es Morhaim, es Morhaim, pero con el trasfondo cambiado, ¿vale? Morhaim, recordemos, es una ciudad destruida por la codicia, muy a los Sodoma y Gonorra, donde bandas no solo se adentran para conseguir los tesoros abandonados, ¿no? Que quedan en la ciudad, sino también para hacerse con la Piedra Bruja. Y qué curioso, recordemos. Aquí el tesoro más codiciado son esos cristales, ¿vale? Donde pueden usarse para transformarlos en las gemas esas de esencia. Básicamente, creo que está claro, ¿no? Shadow Spire es el nuevo Morhaim. Escaramuza no es Morhaim, ¿vale? Todos aquellos que estéis pensando que Warhammer y Escaramuza son las reglas de Morhaim, no lo es. Esto no trae reglas. Esto es una campaña que la han sustraído, seguramente, de ese libro que están preparando de reglas sobre Shadow Spire, donde sí estarán las reglas tipo Morhaim. Y de ahí han extraído parte de la campaña, no creo que toda, porque no tendría luego sentido sacarte Shadow Spire. Seguramente sea como un cuarto o la mitad de toda información de creación de campaña y demás, porque de hecho, la campaña, como os he dicho, las reglas son muy basiquillas, ¿vale? Es una campaña muy simplona. No tiene la complejidad de lo que puedes hacer con una campaña como sería la de Morhaim, ¿vale? Es más simple. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver un juego tipo... Sí, o sea, sí. O sea, ya esto lo confirma, ¿vale? Esto confirma completamente de que dentro de no mucho, probablemente, creo que Shadow Spire querían sacarlo este año, no lo sé, ya veremos cuándo lo saca, pero queda claro que Shadow Spire va a ser, sin lugar a dudas, el Morhaim de Ash of Sigmar. O sea, es que si no lo hacen, al estilo Shadow War Armageddon, es que me caigo de la silla, porque el trasfondo, la idea, todo es Morhaim, ¿vale? Entonces, aquellos que estéis buscando rememorar Morhaim en Ash of Sigmar, no compréis esto. Esperaos a que salga Shadow Spire, ¿vale? No tiréis ocho pavos en escaramuza, porque es que esto no vale para... O sea, lo que aquí se hace, lo podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? Es que no se aporta nada, no se aporta nada. Lo único que aporta realmente son las habilidades especiales y tal, y los objetos mágicos, que vosotros mismos los podéis inventar a la hora de crear la campaña. Cómo crear la campaña persistente ya viene en el General Handbook, si lo tenéis. Y aparte, pues ese poquito de trasfondo, que es tan poquito que en cualquier sitio, es que no me extrañaría que la White Draft que haya hablado de escaramuza ya te haya metido toda la traya del trasfondo y te haya spoileado el trasfondo que hay aquí. No lo sé si en el White Draft vino la información, porque ya la última y eso no la pillé. Pero bueno, sea como sea, si lo queréis, queréis, queréis mucho, porque no queréis comeros el coco, hacer campaña, si queréis ir probando cómo es el tema de las escaramuza, pues bueno, pilladlo, no es lo mismo que pillar una White Draft, pero que sepáis ya de antemano lo que os vais a encontrar aquí, ¿vale? Un suplemento que perfectamente... Voy a ponerlo aquí, la cara. Podría haber sido gratuito y no lo ha sido, ¿vale? Este es el DLC de la sangre de Chosimar. Y es que realmente no se puede agregar mucho más. Nosotros lo vamos a probar, ¿vale? Aquí en el canal, en el momento que tenga preparadas todas las minis, en realidad, cuando tenga preparadas las minis de Mordheim, lo vamos a probar, porque con las mismas miniaturas de Mordheim, con cualquier banda se puede jugar perfectamente. La putada, pues si queréis usar unidades nuevas, ¿vale? Digamos que queréis adentraros en escaramuza, pero no tenéis nada, o sea, solo tenéis... No tenéis nada, ¿vale? Vamos a ponerlo así, no tenéis nada. Nunca os ha llamado la atención Hechosimar, porque no termina de cuajaros, no os gustan las grandes batallas, pero sin embargo, si os gustan los juegos de escaramuza, has sacado este y dices tú, hostia, ¿es escaramuza de Hechosimar? Bueno, pues a lo mejor esto hace que le dé un tiento a Hechosimar. Te gastas 8 pagos en esto y te quedas con cara de tonto, porque... te falta todo lo demás para jugar, ¿vale? Necesitas las reglas, que gracias a Dios las básicas son gratuitas, y bueno, vale, te descargan las reglas. Ya tengo las reglas para poder jugar, ¿vale? Ya puedo jugar. Ahora, las miniaturas, ¿vale? Nos vamos aquí. ¿Qué miniaturas puedo usar? Vale, aquí me vienen los datos de las miniaturas que pueden usarse, que pueden usarse, ¿vale? Que no tenéis que seguir a rajatabla las cosas que vienen aquí, recordad que todo eso es ampliable a vuestro parecer. Bueno, pues aquí nos dicen los datos y demás de cómo usar las miniaturas en la campaña y cuáles están disponibles y tal. Pero, ¿y los valores de atributos y las habilidades y lo que pueden equiparse? ¡Mierda! ¿Dónde está? Bueno, si tienes miniaturas de Warhammer Fantasy, ¿vale? Del antiguo, pues te bajan los Battle Dawn o hojas de datos que sacó en PDF para Hechosimar Game Workshop, que no tardará seguramente mucho ya en quitarlos. Y con eso, pues, eso. Y el reglamento básico, de manera gratuita, ya soltas las versiones, pues puedes jugar, ¿vale? Pero como quieras jugar con unidades nuevas, de las que salen ahora, como los Cara Drones, los Flyers, los Sorrux, los Sorcos, todo lo nuevo, pues, o... o zulcan los cuatro mares con la bandera pirata o te tienes que incorporar el Battle Dawn, ¿vale? No queda más remedio. Tienes que tirar. O sea, es que este es el problema. Es que esto solo no vale. Es que esto solo no vale. ¿Valdrá Shadow Spire solo? Yo diría que sí, porque Shadow Spire, cuando lo saquen, y siguiéndome por lo que hemos visto en Shadow War Armageddon, ¿vale? En el reglamento. No solo tendremos las reglas para cómo jugar, porque Shadow Spire se va a jugar de manera diferente a esto, ¿vale? No se va a jugar igual. Si lo hacen como Shadow War Armageddon y si lo hacen al estilo remake, ¿vale? De Morhaim, porque luego pueden coger y hacer una mierda o hacer algo completamente nuevo y diferente que más o menos se parezca, ¿vale? Yo siempre me baso en lo existente. Y en este caso, en lo más reciente, que sería el Shadow War Armageddon, que es el remake, ¿vale? De Necromunda, que Necromunda era un calco, ¿vale? Era el hermano gemelo de Morhaim, pero en Warhammer 40. Pues si nos fiamos por eso, ¿no? Por lo que sacaron Shadow War Armageddon, pues cuando saquen Shadow Spire, pues tendremos seguramente alguna caja de edición limitada con el reglamento, escenografía nueva, que representará la ciudad, ¿vale? Aquí te han puesto... Lo presentan con escenografía de cementerio que ya estaba de Warhammer Fantasy, pero que en realidad no tienen a que ver. Con la ciudad. Es que si os fijáis, tal como la narran aquí, la ciudad no tiene nada que ver. Pero claro, como están situadas en el mundo de la muerte, Nagash, bueno, vamos a poner escenografía de cementerio que más o menos da el pego de momento y así a lo mejor, pues vendemos el escenario ese de tela que vendemos y la escenografía esta que ya no se vende ni para atrás. Está hecho para llenar hueco, ¿vale? Esto está hecho para llenar hueco de ventas. Y abrir un poco los dientes para aquellos que conocen un poco el pasado, pues saber que se acerca un juego de especialistas tipo Morhaime, en el que el reglamento, esperemos, sea como el de Shadow of Armageddon y nos venga un remake nuevo de las reglas de Morhaime y ahí nos vendrá cómo crear las bandas, las muchísimo más habilidades, muchísimas más objetos, nos explicarán seguramente mejor el trasfondo estoy casi seguro, nos darán las misiones que vienen aquí más extra, ampliarán el tema de la campaña, de creación aquí que no está completo y se nota y todo lo necesario para jugar con las unidades. Nos vendrán los datos ahora. Yo me lo supongo, ¿vale? que nos dirán las bandas tal de los Stormcasts se puede crear con estas unidades y vendrán los datos de las unidades. Y luego supongo que ya si tú quieres meter, pues te compras el Battletone y metes nuevas unidades, que es lo que hemos nosotros hechos con Shadow of Armageddon, que lo que estamos haciendo es adaptar unidades que no están dentro del reglamento para ampliar nosotros el juego, porque esto, ya sabéis, todo se puede ampliar a gusto de uno. Y bueno, eso es lo que podemos esperar de Hecho Sigma de Scaramuza, una antesala al posible futuro, o casi posible, o realmente posible, juego de Morhaime, que en Hecho Sigma se llamará Shadow Spire, y será una ciudad paralela similar. Yo tenía la esperanza de que, a lo mejor, Morhaime la dejarían tal como está, porque como realmente, incluso en Warhammer Fantasy, ya no estaba dentro de la línea temporal, Morhaime es en el pasado. Pero bueno, han creado una nueva historia, y no está mal, la historia me ha gustado, es bastante interesante, es un nuevo entorno, la butada es para aquellos que tengáis escenografía, como nosotros, basada en Morhaime, pues no nos va a valer una mierda, para Shadow of the Spire, porque ni se parece, si queremos realmente, en tablero representarla. A ver qué sacan de escenografía, porque estoy intrigado, la comentan algo así como en plan árabe. Pero bueno, un trasfondo nuevo interesante, y no tengo mucho más que añadir. Ahí está, el nuevo Morhaime se acerca, se llamará Shadow of the Spire, esto es una antesala, ¿vale? Es un suplemento, que podía haber sido gratuito, y no me relle más. Espero que os haya gustado este vídeo, con el breve trasfondo, el vistazo a la escaramuza, y los análisis, y mis opiniones. Y bueno, veremos a Isho Shimmer de escaramuza en el canal, si nos da tiempo, porque ahí tenemos que, estos meses están siendo de locura, porque como tenemos que organizar tantas cosas, y preparar tantas cosas, para ya hacer de corrido todo el contenido, de partidas y campañas en el canal, que es por eso por lo que está tardando, ya veremos, si encontramos hueco para esto, porque a lo mejor ha salido ya Shadow of the Spire, y esto ya no vale para nada, ¿vale? Porque esto no va a valer para nada, cuando salga Shadow of the Spire, porque comprarte esto, y esta no Shadow of the Spire, es estirar la pasta. Ya estirar la pasta, a mi manera de ver, cuando salga Shadow of the Spire va a ser peor. Lo que se anima mucho, es a intentar crear escenografía, o un tablero de juego nuevo, sobre la ciudad esta, sobre Shadow of the Spire, que me lo voy a pensar muy mucho, lo que pasa que no sé si esperar un poco, o a ver que sacan, y ya veré, pero bueno, varias ideas tengo, ya veré que hago, lo que sí sé es que si hago escenografía de Shadow of the Spire, os traeré, ¿no? Como la he hecho de más, por si queréis replicarla. Y bueno, no le doy más cuerda al mono, porque no se le puede dar más cuerda a esto, la verdad, no se le puede dar más cuerda. Ahí está, Hecho Sinmar Escarabuza, el DLC de la sangre, de... de Warhammer Hecho Sinmar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por suscribiros y por apoyarnos, y si no estás suscrito, ya sabéis, darle al botón de suscríbete, para mantenerte al día de nuestras novedades, darle a me gusta, para que llegue lejos nuestros vídeos, y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!